Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirla y Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirla y Delgadillo. Estés agradecida con el Señor por este nuevo día que nos regala. Hoy ya es viernes y es día 18 de enero. Qué rápido se pasó el tiempo, ¿verdad? Y qué bueno saber de que ya estamos a viernes, porque eso significa que viene un día muy anhelado por todas nosotras y es el Santo Sábado. La matinal para el día de hoy trae como título, De la mano del Padre. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Salmo, capítulo 25, versículos 4 y 5, el cual nos dice, Cuando era niña, había un juego que disfrutaba mucho. Lo jugábamos mi papá y yo cuando recorríamos el camino de la iglesia a la casa por las noches. Yo ponía mi manito sobre la suya y cerraba los ojos. Durante el trayecto, mis pies se movían hacia adelante, confiando solamente en las indicaciones que él me daba. Nunca dudaba, siempre confiaba en sus palabras y siempre llegué a casa sana y salva. Era mi papá. No había lugar para el miedo ni los titubeos. Yo sabía que me llevaría a casa. Ahora que soy adulta y traslado aquella vivencia infantil a la relación con mi Padre Celestial, me surgen ciertos interrogantes. ¿Por qué no puedo dejar dócilmente que él me guíe? ¿Por qué me lleno de temor? ¿Por qué abro los ojos a este mundo y pierdo la fe? ¿Por qué dudo de las indicaciones de Dios? ¿Por qué a veces pienso que por el camino que él me propone ir nunca llegaré al hogar? ¿Perder la niñez implicará también perder la cándida inocencia de quien confía plenamente en su Padre? ¿Será por eso que Jesucristo dijo? Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Amiga, te exhorto a que todo aquello que has ganado al llegar a la edad adulta no te arrebate la inocencia de la niña que confía plenamente en su Padre. Pon tu mano en la del Padre Celestial y deja que sea Él quien trace tu ruta en este día, sin miedo ni dudas. Estoy segura de que cada paso que des te llevará más cerca del hogar eterno. Cuando tu pie vacile, recuerda su promesa. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si las circunstancias te han puesto en una encrucijada y no sabes hacia dónde debes dirigirte, pídele a Dios que te indique cuál es el camino. Si se te presenta un sendero lleno de obstáculos, suplica que te otorgue poder para que puedas salir vencedora. Si la oscuridad es tan densa que te resulta imposible ver el camino, implora con fe para que la luz del Espíritu Santo te ilumine y puedas saber por dónde debes andar. Que pases un lindo día y espero que te prepares muy bien para recibir el Santo Sábado que se acerca. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!